Hijo, bueno, ahora que ya estás grande creo que es tiempo de que sepas la verdad ¿Te acuerdas de todos los regalos que recibías en Navidad? Pues no te los trajo Papá Noel, fui yo Papá Noel no existe Ya no quieres, ¿verdad? ¿Quién dijo que la Navidad es para compartir? No ha probado, Sayon ¿Quién dijo que la Navidad es para compartir?